Manuel, buenos días. Muy buenos días. Pues vamos directos al grano. ¿Quién fue este beato? Pues mira, este beato fue un sacerdote que nació en Balmacera, de Vizcaya. Su formación la tuvo en Orduña y era de familia bien y estudió arquitectura. Y cuando ya era mayor, porque fue con 29 años, lo cual por aquella época era extraño entrar en esas edades al seminario, pues decidió, desde una profunda espiritualidad, porque era un hombre de una profunda espiritualidad, decidió entrar en el seminario. Hizo los estudios de seminario, se ordenó sacerdote y ya, como era arquitecto, lo hicieron arquitecto diocesano, como bien has dicho. Aparte de arquitecto diocesano, que fue el que construyó esa magnífica obra del seminario diocesano, pues él dirigía muchos ejercicios espirituales, tenía escritos de... Era un hombre de una profunda espiritualidad, porque se le conoce muchas veces solo por ser arquitecto, y no era solo arquitecto y sacerdote, sino era un hombre de profunda espiritualidad. Y en la persecución religiosa de la guerra civil, pues en el año 36, pues fue asesinado, y fue hecho beato aquí, en Vitoria, que vino el cardenal Amato, pues tal 1 de noviembre de hace ya 8 años. Y Manuel, ¿por qué ligamos a este beato con las vocaciones? Pues mira, primero, porque él fue el constructor del seminario, que es donde se forman, estudian y viven los seminaristas. Y segundo, porque él tuvo siempre, aparte de eso, que ya por sí simbólicamente es muy importante, de hecho sus restos están en la capilla del seminario, y su altar, él tenía un altar, pues está en la capilla de los seminaristas. Él tenía una gran delicadeza por las vocaciones y por la vocación sacerdotal, y aparte porque era sacerdote de nuestra diócesis. Y qué más razón. Nos decías que en el 36, al inicio de la guerra civil, pues perdió la vida por su fe, por seguir a Cristo, ¿y por qué se celebra el día 6 de noviembre esta fiesta, o por qué le recordamos el día 6 de noviembre? Bueno, él en sí, porque todos los santos, bueno la gente a lo mejor no lo sepa, los santos, los beatos, su fiesta normalmente es el Días Natalis, que es el día que mueren, se le dice así, que es el día que nacen a la otra vida. A la otra vida. Y él murió el 29 de agosto, de hecho al poco al mes siguiente de haber empezado la guerra, por lo cual su día sería el 29, pero se unificó, como hay muchísimos beatos, hay 12 santos ya de la guerra civil y hay 2041, creo, beatos, creo sin equivocar a 2041 beatos. Entonces se unificó una celebración que es fiesta en toda España, que es la de todos estos beatos, que es el 6 de noviembre, por eso se celebra el 6 de noviembre. Sí, y sabemos que hay más compañeros alaveses que fueron asesinados. De hecho hace poco se beatificó a uno que era de... Nicesio de Tuesta. De Tuesta. Nicesio Pérez del Palomar. Eso es, Pérez del Palomar. En Madrid fue el día 22 de octubre se beatificó. Efectivamente, así que, bueno, pues siempre es bienvenido que se nos rega al Beato a estos micrófonos para que se conozca a Pedro de Asúa y que... De hecho está la causa ahora mismo de canonización. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no sabemos. Sí, 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 está la causa de canonización. La lleva el delegado de la causa, don José Infantes, que es un sacerdote de Madrid. Sí, por lo cual invito a la gente a que le rece al Beato y si tiene alguna causa que el Beato la consiga, pues siempre es buena ponerla... ¿Está abierta la causa? Sí, sí, está abierta la causa. ¿En Roma ya está? No, está, bueno, sí, está abierta ahora mismo el postulador, como no hay ningún... Pero sí, está abierta. Bueno, pues ya te tendremos más por aquí para que nos cuentes eso, ¿eh? Eso, venga. Bueno, Manuel Gómez Tavira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.